Hola. Hola. Sí. ¿Qué tal, Rode? ¿Cómo te va? Mi nombre es Gustavo. Sí. Tengo 25 años. Sí. Te escucho de... va, de que está el canal 2. Mirá, por ahí te va un poco el tema de lo que estás hablando, pero... Mirá, yo, digo, la verdad, no tengo papá. No estuve nunca. Va, lo tengo, pero es un tipo... un HDP, digamos. Bueno, sí. ¿Al grano es lo que vamos? Sí, sí, por favor. Hace años que te quiero hablar. Nunca me animé, me animé hoy. ¿De dónde sos? ¿De dónde sos? Mi nombre es Gustavo, es de Zárate. De Zárate. Sí, contame vos. Te voy a ver el teatro, Rode. Es otro tema. Me cuento que me sirvió mucho, muchas cosas que... de cosas de la radio, de hablar de cosas de como... Te doy un ejemplo de cómo bañarte, de afeitarte, esas cosas que... Sí, le voy a aclarar a Anita que no estaba conmigo, que yo hace muchos años le explicaba a los chicos que uno no importa si es rico o no, si es humilde, pero tiene que ser pulcro. Banearse varias veces por día, perfumarse. Eso le abre las puertas a los laburos, a la vida, al amor. Que... el tema de... le decía a los chicos jóvenes, el tema de ser roñosos, de no cepillarse los dientes, de... Eh, perdóname, eh. Sí. Pero es tanto chicos jóvenes que te escuchan a vos, porque por ahí, eh... le abriste muchos caminos, eh... Eh... no sé cómo explicártelo, eh... Es que es como que... que hay un padre ahí, o como un... una imagen... Un refer... un referente, un referente. Un referente, eso es lo que yo hago. Bueno, querido. Te mando un beso muy grande. ¿De qué laburás? Ya, estoy... estoy laburando en un colegio privado ahora. Bueno, cuando yo te empecé a escuchar, yo estaba en un... Digo, un abrazo, eh... Yo he perdido, fue... Eh... Tema de alcohol, drogas, todo. Uh-huh. Eh... Eh... Después que te empecé a escuchar, por eso hace año que te quiero hablar, Eh... Estuve re nervioso, eh... Me quedé tranquilo, como amigos, dale. Dale. Eh... Mirá... Estuve en temas de alcohol, de drogas... Tal y solo, mirá, nadie me ayudó, ¿eh? Nadie, nadie... Sí, sí, te ayudaste vos. Eh... Y bueno, uno tiene algo como que... Que de dentro, él le dice... Que querés salir, viste, querés ir a otra cosa, querés otra vida, ¿no? No, no, no querés estar en este... Porque vos te sentís en algo que estás en algo oscuro, viste. Uh-huh. Y querés salir de ahí. Y por ahí escuchando, viste... Por ahí, si no te hubieses escuchado vos, por ahí escuchado a otros radios, qué sé yo. Pero justo, un día te enganché a vos. Y bueno, seguí un camino, algo, digo, mirá, bueno, a este tipo, por lo menos, cosas que por ahí, pienso tener razón, muchas cosas, la mayoría, y otras cosas que siento, viste. Muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Quiere decir que tengo un... que desarrollé un pensamiento propio, viste... La personalidad, la personalidad. La personalidad es darte cuenta que sos único y repetible y que vos sos dueño de tu vida. Claro. Este... En este momento no, no, no... Te guía a otras personas, gente más grande, que me llevaba por otro lado, pero yo sentía que no era mi camino. ¿Entendés? Uh-huh. Bueno, está saliendo, está saliendo. No, yo pienso que... 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 Ya salí... No, saliste del otro, pero ahora estás saliendo... Estás saliendo de Sárate. Estás empezando a crecer, estás empezando a vislumbrar una vida diferente. Estás empezando a ver que hay posibilidades. Y que todo lo que quieras lograr, lo vas a lograr. Porque no existe el no quiero, el no puedo. Existe el no quiero. Entonces vos ponete metas en la vida. Y las vas a alcanzar. El no quiero, uno se lo pone dentro de uno, viste, que no, 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 no puede. Bueno, te mando un beso. Bueno, gracias, Fabio. Y cuando quieras me llamás, que no me molestas. Uf, gracias. Chau, hijo.